El funeral de la cantante estadounidense Arisa Franklin, quien falleció este jueves a los 76 años de edad, se llevará a cabo el próximo 31 de agosto en la ciudad que la vio crecer, Detroit. Según anunció hoy la portavoz y representante de la Reina del Sol, Gwendolyn Quinn, el funeral se celebrará esta fecha en el Greater Grace Temple, pero estará limitado a la familia y sus amigos más cercanos. No obstante, para que todos sus seguidores puedan despedirse de una de las figuras más icónicas de la música mundial, el cuerpo de Franklin estará expuesto en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Ride de Detroit los días 28 y 29 de agosto de 9 de la mañana a 9 de la noche. Libba será sepultada en el cementerio de Woodlawn en Detroit, junto a su padre, el reverendo C.L. Franklin, sus hermanas Caroline Franklin y herma Franklin, su hermano Cecil Franklin, y su sobrino Thomas Carrad. Franklin murió este jueves en su casa de Detroit víctima de un cáncer de páncreas que había mantenido con suma discreción. Más noticias en MSN y el tributo de Ariana Grande a Arisa Franklin. Video de Vertele Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. FX presenta el tráiler de su nueva serie. M.R. Inventuén se trata de una producción original de FX, que verá a la luz el 25 de septiembre, sobre la vida de un criminal de alquiler. Scott Ryan la cadena estadounidense ha lanzado la primera promo de su nueva ficción, M.R. Inventuén, que se estrena el próximo 25 de septiembre. La serie que consta de seis episodios, creada por Scott Ryan y nace Edgerton, está inspirada en la película de Magizan. Ryan, además de creador, es el protagonista de la serie. Se pondrá en la piel de Raiso Smith, padre, ex-marido, novio, mejor amigo y criminal de alquiler. Una serie rodada en el continente australiano. La primera temporada de la serie original de FX se ha rodeado en Australia y ha sido producida por Blu-Tang Film Jungle Entertainment, junto a FX Productions. Screen Australia crea TNSW. M.R. Inventuén completa su reparto con Damon Ehriman, Justi Fied, Justin Rosniak, Animal Kingdom, Brooks Achuel, Wonderland, Jackson Tosser, Nicholas Kassim, Winter, Chika Yasumura y Matt Nable, Riddick 3. Vertele Davos presume de una fuerza especial en el nuevo teacer de Iron Fist el personaje interpretado por Sasha Dawana hace gala del mismo poder que Danny Randall concentrar el ki en su puño. De esta forma, Davos sigue con su particular caída a los infiernos y se prepara para plantar cara en los nuevos capítulos hay que fuera su amigo Iron Fist cuenta los días para volver a la carga en Netflix. La serie super heroica de Marvel regresará el próximo 7 de septiembre a la plataforma con sus nuevos capítulos. Para ser más llevadera la espera y calentar motores de lo que está por venir, la ficción encabezada por Finn Jones ha lanzado un breve pero revelador de hacer. El protagonista del mismo no es Danny Randall sino Davos, uno de sus antiguos amigos. Una amistad que quedó enterrada y que Davos no tiene intención de retomar. Más bien al contrario, pues en este pequeño avance vemos cómo se prepara para la batalla concentrando el ki en su puño. O dicho de otra forma, haciendo gala de la misma fuerza especial de la que goza Randy que, tiempo atrás, empezó a resquebrajar la buena relación entre ellos. Bertel y los mutantes de The Gifted preparan la guerra en el nuevo avance de su temporada 2. La serie lanza un nuevo adelanto antes del estreno de su segunda temporada. La segunda temporada de The Gifted se estrena el próximo martes 25 de septiembre en Fox, y la cadena ha lanzado un nuevo trailer para calentar el lanzamiento. Como puede verse en este adelanto, los mutantes están dispuestos a cambiar el mundo y para ello hacen frente a sus nuevos enemigos. Además, el embarazo de Polaris llegará a su fin, con la incertidumbre que ello supondrá por ver cómo le afectará a ella, y también cómo será el niño o niña. Bertel y un cancelar 00344 configuración desactivado HDHQS del o el tributo de Ariana Grande a Arisa Franklin El tributo de Ariana Grande a Arisa Franklin Bertel y ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente FX presenta el trailer de su nueva serie. MR en Betway en Bertel 1 a 47 da voz presume de una fuerza especial en el nuevo teaser de Iron Fist Bertel 019. Los mutantes de The Gifted preparan la guerra en el nuevo avance de su temporada 2 Bertel 030 la aclamada de Marvel os MRS. Maciel lanza el primer avance de su segunda temporada Bertel 1 a 12 USA Network lanza una nueva promo de su adaptación de la purga Bertel 1 a Ruby Rose, la nueva Batwoman. Nunca vi en televisión a nadie con quien identificarme Bertel 1 a 33 Netflix presenta el segundo trailer de su nuevo drama fantástico, The Innocents Bertel 2 17 Paco León y el director de La Casa de las Flores explican anécdotas del rodaje Bertel 1523 Sobo Time lanza el trailer de Escape at the Annemora. La miniserie dirigida por Ben Stiller Bertel 2 11 Sobo Time lanza el trailer de la sexta temporada de Raid o Novan Bertel 2 29 American Horror Story presenta su apocalipsis con un terrorífico video Bertel 045 Kidding. La serie de Jim Carrey en Sobo Time lanza su nuevo trailer Bertel 2 25 Netflix lanza el trailer de Maniac con Iona Gilliam Maston ante un misterioso experimento Bertel 2 24 surrealista entrevista a Marcelo Bielsa en la televisión británica, con traductor incluido Bertel 1 a 37 Day Brawl, Four Fighters, le regala su cabeza cortada a Jimmy Kimmel Bertel 4 45 primer trailer de Tell Me A Story, remake de Cuéntame un Cuento Bertel 1 a 40 siguiente.